Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Torres, director ejecutivo de la Corporación de Estudios Avanzados en Trabajo Social, SEACSU. Somos una corporación aproximadamente de 10 años que estamos funcionando en diferentes ámbitos, no solo en Chile, sino que en América Latina. Es en ese escenario que nosotros logramos levantar el Observatorio Latinoamericano de Trabajo Social, que nos ha dado la posibilidad de poder compartir con diversas universidades de la región, donde hemos realizado diversas actividades, entre las que podemos destacar, por ejemplo, talleres de redacción de artículos científicos, hemos realizado círculos de estudio, hemos participado en congresos, seminarios, y hasta hace poco hemos logrado lanzar un libro que se denominó Escenarios Emergentes en el Trabajo Social Latinoamericano, donde participamos académicos, profesionales y estudiantes en el ejercicio de elaboración de esta publicación. Por lo tanto, como corporación, ya nos hemos instalado a nivel regional con el fin de potenciar el trabajo disciplinar del trabajo social, porque ha sido fundamental entender que nuestra profesión, nuestra disciplina, no solo está situada desde la parte más operativa, sino que en el contexto de las ciencias sociales tenemos grandes desafíos y es por eso que nuestra corporación se sitúa desde un paradigma crítico con el fin de fortalecer las miradas teóricas, epistemológicas, en torno a los principales problemas que tenemos en América Latina. Por otro lado, hemos levantado en estos tres años de ejercicio académico dos revistas, una revista denominada Complejidades Latinoamericanas, donde profesionales, académicos, estudiantes de posgrado han enviado sus escritos y hemos logrado indexar las revistas en el directorio LatinDEX y el LatinREF. Y hasta hace poquito ahora estamos en el repositorio de CLACS. También tenemos una revista exclusivamente para estudiantes, ya, la idea es motivar a los estudiantes de pregrado a hacer este ejercicio de escritura y es por eso que tenemos una revista que se denomina Campos Problemáticos en el Trabajo Social Latinoamericano. Ya, también es una revista que está indexada en LatinREF, en el directorio catálogo de LatinDEX, y también en el repositorio de CLACS. Por lo tanto, creemos que es fundamental seguir potenciando estos espacios académicos reflexivos con el fin de ir visibilizando nuestra profesión. Otra de las actividades que nosotros hemos venido desarrollando en este último tiempo ha estado vinculado con los espacios de perfeccionamiento, ya sea en el ámbito de los cursos o en el ámbito de los diplomados, en diversas áreas donde las coordinadoras son distintas, académicas de distintas universidades. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional de Tujillo, la Universidad Nacional de Honduras, entre otras coordinadoras académicas que tienen la finalidad de poder ir fortaleciendo aquellas competencias profesionales tan necesarias hoy en día en nuestra región. Por lo tanto, nuestra corporación, de alguna u otra manera, ha permitido que diversos estudiantes, profesionales y académicos permitan hacer un trabajo mucho más colaborativo, donde tratamos de acercar la academia al mundo profesional. Y eso es lo que pretende nuestra corporación de estudios avanzados en trabajo social, de poder visibilizar la disciplina, poder visibilizar el ejercicio profesional y poder aportar en el contexto de las ciencias sociales al trabajo que hemos estado realizando en este último tiempo. Tenemos convenios de colaboración con distintas universidades, ya estamos llegando casi a todos los países de América Latina y el Caribe. Hasta hace poco hicimos un congreso acá en Chile, en noviembre del año pasado, donde logramos hacer un claustro académico con todos estos profesionales, con todos estos académicos que yo he nombrado. Ya participaron alrededor de 12 países y hemos estado ya trabajando en nuestro nuevo proyecto de investigación. Hemos tratado de visibilizar no solo la intervención, sino que también la investigación en trabajo social. Y ese es el trabajo que nosotros hemos ido abordando en este último tiempo. Y es por eso que además hoy en día pertenecemos a la red de CLACSO como una corporación que también intenta aportar en el escenario de las ciencias sociales. Esa es CEATSO, ya esa es nuestra corporación, y queremos invitarlas, invitarles a ser parte de este ejercicio que estamos realizando. Somos una profesión que en comparación con otras relativamente nueva, y es por eso que de a poco hemos ido instalando este espacio de reflexión en trabajo social. Muchas gracias.